pero no duro y claro que mi gente no te saben el verdugo men de este lado traigo un vídeo psicópata yo te saben con un moreno metiendo mano jeven yo te saben yo voy a enseñar a ver qué es lo que para darle un par de botellón a saber a comérmelo vivo ya ustedes saben esto es una vaina bacana el moreno viene ahí y ustedes saben a ver qué es lo que a ver cómo es que me sale con el moreno que me estoy pasando el moreno ve acá ve acá qué pasó papá vamos un huequito de piedra papel y tijera ya tú sabes que no está dando tu seguro lo he escuchado que es un piedra papel y tijera si te sale tijera y yo piedra la tierra te da duro y tú sabes que lo que si yo perdé tu da con una piedra al menos no con este botellón con este si tú pierdes yo te doy si yo pierde tu me da que tú crees piedra papel o tijera tú seguro has jugado claro claro ve por lo ven por lo pan de babel ven venga tranquilo preparado moreno vamos para allá piedra papel o tijera piedra papel o tijera piedra papel o tijera ay chile de cano usted te juego a mí piedra papel o tijera no le va a dar o morena piedra papel o tijera piedra papel o tijera aya está gustando este juego piedra papi lo tijera es unąda y bueno Duro Moreno, duro Yo que me voy a comer Moreno me esta comiendo a mi Piedra va para los tijeros Uy Moreno esta buena coña Dominicán de este hueco tu no te agotas Ven Moreno, ven, ven Ven para acá, ven Pero esta bien, yo me esta comiendo aquí Dominicán Ven, unos días te echó la vaina Porque Dominicán es buena Pero Dominicán tu pendejo esta así ahora Ya tu me diste, ya tu me diste Como quieres sigue Piedra, papel, los tijeros Piedra, papel, los tijeros Andale No así no Dominicán Yo te decepciono Ven para acá Moreno Piedra, papel, los tijeros Piedra, papel, los tijeros Puedes ganar, yo por papel Por papel ablos a pie Duro Moreno, duro No duro Puedes ganar Es un Tijero Moreno Yo no comiento pero esta buena Está bien Piedra, papel, los tijeros Piedra, papel, los tijeros Piedra, papel, los tijeros Piedra, papel, los tijeros Piedra, Moreno Eso no da duro, nada Piedra, papel, los tijeros Piedra, papel, los tijeros Jajaja Yo deja ese juego, ya con tu chico militar Pero si yo no quere jugar Pero tan que juego otros atrás otros, sin garantuidos yo gasto ahora Si yo gasto Si tu ganas, yo gasto Si tu ganas, yo gasto Si tu ganas yo gasto Si esta bien Yo deja ese juego, yo no jugaba Pero yo lo gané a Moreno Pero si el juez no esta jugada Pero venga, 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 venga Venga, venga Moreno Moreno, asigno Venga Moreno, una sola y ya, venga Una sola Una sola, venga Dominicanos un tigre Vamos, una sola Un solito así Pero que ya yo no quería jugar Venga una sola y ya Ah, pero tú de un trompón a mí No, no un trompón Moreno, venga, una sola Un solito, un solito ya Piedra, papel o tijera 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 Moreno, ya dejemos este juego Ya tú sabes Tranquilo, dejemos este juego Tranquilo, ya Dale, dale, con el botellón Moreno Te toca a ti, dale duro Tranquilo Esta es la última, dale, dale Dale Dale, 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 dale Esto fue todo por hoy Yo pensé que me iba a comer Moreno Pero el Moreno me dio durísimo Me dio durísimo, durísimo, durísimo Ya ustedes saben Suscríbanse, like, comenten El mismo Moreno de ahorita Dominican Dominican Chicos, mi gente Usted me debió un tape a mi Dominican Que me llame aquí Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mi gente, ya ustedes saben Suscríbanse, like, y comenten ya ustedes saben, nos vamos el moreno de ahorita ustedes saben, yo no soy alquiano lo que pasa es que yo siempre te siento así este fue el dominicano, de que este y el oiga, vamos a ir los dos, vamos a jugar puño, papel y tijera puño no, puño no, piedra, papel y tijera pero el dominicano, yo decir lo que yo quiero ah, está bien, está bien, está bien, dale si dominican ganar yo cojo el burro si dominican perder, es cojo el burro si esto llega a los mil comentarios y a dos mil views antes de la semana es el próximo reto, el que pierda, coge el burro